Muy buenas noches, Colombia y Latinoamérica. Esta es una noche especial, no solamente porque se engalana nuestra capital, Bogotá, por su cumpleaños, primera vez que lo celebra virtualmente, pero también porque nuestra Academia se engalana, con una metodología novedosa, una metodología que trae beneficios para la población trabajadora y porque la institución que ha querido compartirla con nosotros, pues, es una institución de mucho prestigio. Sin más preámbulos, quiero invitar a mis compañeros de equipo para que compartan con nosotros, Stanley, Fabrielo, Zulva. Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Bueno, muy buenas noches. Primero la dama, primero la dama. Gracias, buenas noches Jesús, compañeros. Qué rico poder estar en esta Masterclass y esto va a ser un tema muy, muy interesante. Gracias. Para esta noche también tenemos como invitado, como conductor, al ingeniero Elvin Sánchez Granada, a quien doy la bienvenida. Autor de la serie, ¿sabías qué? Buenas noches, Elvin. Audio, Elvin. Muy buenas noches para todos y gracias a Jesús por este espacio y a todos los panelistas por la oportunidad que nos dan de compartir y de poder seguir aprendiendo de seguridad salud en el trabajo. Y nuestro invitado principal, el ingeniero Guillermo Araque. Muy buenas noches, ingeniero. Doctor Palomino, muchísimas gracias y a todos los miembros de este conversatorio virtual. Una muy buena noche. Muchas gracias. Le presento a nuestro panel, perdón, a nuestro coequipero, Stanley, Fabrielo. Ya usted conoce a Elvin y a Zulma también le conoce. Bueno, considero que por efecto de tiempo, porque hay bastante que hablar, comencemos de inmediato. La conducción va a estar a cargo de Zulma y Elvin y tanto Stanley como Fabrielo y mi persona le vamos a estar apoyando con las preguntas, con la parte técnica. Entonces yo haría una primera pregunta y me despido para que continúe. Ingeniero Guillermo. Esto que ustedes han presentado a través de la Asociación Colombiana de Higienistas Ocupacionales, ¿Qué es esa asociación? ¿Cómo se conformó? ¿El por qué? Porque casi siempre hablamos de seguridad industrial, salud ocupacional, seguridad industrial, pero de pronto vemos, epa, hay una asociación de higienistas. Y segundo, ocupacional, cuando antes siempre nos decían higienistas industriales. Esa es la primera pregunta, ingeniero. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Palomino, por su pregunta. La verdad es que la Asociación Colombiana de Higienistas Ocupacionales es una sociedad o una asociación sin ánimo de lucro que persigue básicamente el posicionamiento del ingeniero ocupacional del país como una disciplina de primer orden preventivo que apunta a la disminución de la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales a través de la intervención de agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos en el lugar de trabajo. Básicamente nosotros iniciamos hace aproximadamente unos 10 años con la iniciativa de entusiastas prevencionistas que vieron en esta disciplina un campo de acción muy interesante para ir poco a poco posicionando el ejercicio higiénico en el país y ser también visibilizados ante el mundo técnico-científico en higiene ocupacional. Ingeniero, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Y desde acá también le enviamos un gran saludo al ingeniero Álvaro Araque, el papá de ingenieros de Guillermo. Y muchas gracias por estar acá, de verdad. Es un espacio importante para todos los apasionados de la higiene. Una pregunta sería, ¿solamente higienistas pueden pertenecer a la sociedad? Muchas gracias también, Zulma. Una feliz noche. La verdad es que tradicionalmente las asociaciones científicas en higiene ocupacional, al menos en distintos países, se fortalecen a partir de higienistas ocupacionales, pero la verdad es que nosotros creemos desde nuestra estructura de conformación que todas las áreas del conocimiento en materia de prevención de riesgos laborales le aportan a la higiene ocupacional. Y asimismo, nosotros desde la parte más técnica de higiene ocupacional podemos aportar significativamente el logro final del propósito, que es al final lograr la disminución de la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales en trabajadores. Entonces, es una sociedad científica abierta para que los especialistas y profesionales de distintas disciplinas que les interese el higiene ocupacional participen activamente en el logro de este propósito final. Muchísimas gracias. Al final vamos a preguntar cómo nos podemos asociar, porque hay mucha gente que hasta ahora está ingresando, entonces es importante que todos tengamos esa información. Y pues le doy el paso a Elvin para que el ingeniero hará que pueda hacer la presentación de esa metodología tan importante y tan esperada que nos va a servir a todos en estos momentos en especial. Guillermo, buenas noches. Es un honor y un placer que nos acompañe en este espacio. Y pues queremos aprender mucho de estas nuevas herramientas y estas nuevas metodologías que son del interés de toda la comunidad y de toda la sociedad científica, si lo podemos llamar así, en seguridad en el trabajo, porque es un ejercicio bien interesante que ustedes como sociedad realizaron. Y queremos que nos cuente cuál fue la motivación de hacer esta herramienta, que obviamente no se tiene en el país todavía avalada ni homologada. Y pues cuál fue el paso a paso inicial para poderla desarrollar. Muy bien, Elvin. La verdad es que hemos realizado una serie de pronunciamientos que nos parecen relevantes en el marco de la contingencia actual, porque somos unos convencidos de que desde la región ocupacional podemos aportar significativamente a la disminución, en cierta medida, de la velocidad de propagación del virus SARS-CoV-2 y particularmente en ambientes laborales. Entonces, en un primer momento nos pronunciamos, por ejemplo, sobre la crisis de desabastecimiento sobre respiradores N95 y algunas estrategias para poder compensar finalmente esa crisis de desabastecimiento global que se estaba presentando. A continuación, nos manifestamos sobre otros elementos que a nuestro parecer significaban un riesgo importante, en particular el uso de elementos de protección personal respiratoria de los primeros respondientes de elementos que no cuentan con las certificaciones del caso y que la invasión de un mercado realmente bastante complejo desde el aseguramiento de la calidad de este tipo de dispositivos presentan falencias importantes en materia de seguridad en su uso. También nos pronunciamos con relación a algunos aspectos relacionados con el uso de termómetros sin contacto, cuando se dio toda una especulación relacionada a que este tipo de dispositivos podrían presentar algún tipo de efecto en las personas que eventualmente se dieran en contacto con la radiación infrarroja. Y bueno, así hemos venido apoyando en cierta medida a la comunidad de prevención de riesgos en el trabajo para que tomen mejores decisiones sobre una visión de la higiene ocupacional. Básicamente esta metodología de evaluación simplificada la diseñamos y la desarrollamos con el propósito de apoyar la gestión preventiva en las empresas con un objetivo fundamental y es nutrir de elementos de decisión a los encargados de prevención de riesgos laborales para mejorar la calidad de su decisión en el establecimiento de medidas de control y vigilancia. Entonces, esta metodología de evaluación simplificada recoge, como veremos un poco más adelante, algunas iniciativas de valoración cualitativa del riesgo químico, pero adaptada al riesgo biológico y que nos van a permitir en cierta medida jerarquizar el riesgo potencial ya entendiendo un poco las circunstancias de exposición y las condiciones de trabajo para realmente aportar un poco de valor en los procesos de toma de decisión. Perfecto. Guillermo, antes de que inicie con su magistral exposición, dos puntos particulares para que nos ayude a aclarar. El primero es que nosotros en Colombia tenemos por norma que hay controles que se deben hacer a los riesgos a los cuales estamos expuestos. Hay cinco, digámoslo así, categorías que son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. En esta herramienta se plantea solamente, claro, desde controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal y por obvias razones creemos que no están las dos primeras para que nos haga esa precisión. Y lo otro es que, pues, hacer énfasis en que esta es una herramienta que de alguna manera nos muestra que la higiene no solo es medir, que no solo son mediciones ambientales. Así es, así es, así es. Elvin, frente a tu primera pregunta, la verdad es que nuestro interés esencial es recoger lo que hemos hecho desde el higiene ocupacional tradicionalmente para el abordaje de los distintos factores de riesgo higiénico. Hoy dentro de la... También ha existido un punto de la... Entonces, si bien antes podríamos hablar de que, por ejemplo, los elementos de protección personal resultaban de ingeniería o la incertidumbre relacionada con su uso, la verdad es que dentro... Parece que tiene problemas con el sonido, ingeniero, al parecer. Guillermo, sí, la escuchamos con dificultad. Ah, perdón, un segundo. Hago una... ¿Me escuchan allí mejor? Sí, señor, mejor. Sí, señor, gracias. Vale, mil excusas. Entonces, retomando un poco, la jerarquía de controles ha sido ampliamente utilizada en la higiene ocupacional en el curso de los últimos 70 años y lo que intentamos es plantear esas pruebas necesarias para poder finalmente garantizar la debida acción preventiva y protectiva para los trabajadores. Ahora, frente a la segunda inquietud que planteabas, en efecto, la higiene ocupacional no es solamente medir, lo que hace un higienista ocupacional es gestionar riesgos, gestionar riesgos en la salud. Y cuando uno acude a una valoración cuantitativa, lo que está es básicamente disminuyendo la incertidumbre asociada a un proceso de toma de decisión por cuanto a que es muy difícil con nuestro juicio de valor llegar a inferir con relación al nivel de riesgo potencial que puede estar presente frente a un contaminante químico o un agente químico biológico, ¿no? Entonces, utilizamos los procesos de valoración cuantitativa para disminuir la incertidumbre asociada al proceso de toma de decisión, pero la higiene ocupacional finalmente es una disciplina que apunta a procesos de toma de decisión en gestión de riesgos en la salud. Y para eso hemos venido desarrollando desde... la comunidad científica en higiene ocupacional distintas herramientas que permiten disminuir la incertidumbre asociada al proceso de riesgos en la salud. Perfecto. Zulma, no sé si tiene alguna pregunta. Ya pues daríamos espacio para la presentación, pero en manos de Zulma estamos. No, lo único que yo veo y que yo creo que es una invitación para que nos demos cuenta que también todo lo podemos manejar y que se puede manejar desde un sistema integrado y que la higiene nos puede ayudar, como veíamos desde antes, a poder identificar factores de riesgo, no solamente para accidentes e incidentes, sino también para prevenir enfermedades laborales, que es algo que solamente lo detectamos con el tiempo. Entonces, sin más preámbulos, dejamos para que el ingeniero Guillermo nos realice la presentación de esta importante herramienta y muchas gracias por compartir. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Zulma. Me voy a permitir detener el video para poder compartir en mi pantalla y que eventualmente no tengamos problemas más adelante de comunicación. Muy bien, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por este espacio. En nombre de la sociedad colombiana queremos agradecer actualmente a todas las personas que hicieron posible esta presentación, que tiene como objeto presentar parte de los elementos técnicos y metodológicos que hemos considerado desde el seno del Comité Técnico-Científico de Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupos Males como una necesidad para poder mejorar la toma de gestión en el marco de la pandemia actual. Daré un contexto para... Ingeniero, perdimos el audio. Perdimos el audio. Perdón. Igual también tengamos en cuenta que creo que estamos conectadas bastantes personas, entonces eso también hace que un poquito la red esté lenta. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Mil excusas. ¿Ya me están escuchando? No, no, tranquilo. No se preocupe. Sabemos que son a veces situaciones de conexión. Perfecto. Ahora sí le escuchamos, Ingeniero. De todo modo, nosotros le estamos retroalimentando. No se preocupe. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, retomando un poco, la idea es presentar el día de hoy un contexto general de cuáles fueron los elementos que tuvimos en cuenta en el proceso de construcción de la metodología de evaluación simplificada. Y a continuación, entender también cuál es el estado actual del arte en materia de valoración cualitativa de SARS-CoV-2 para, a continuación, finalizar con la propuesta de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales de esta nuevo metodología de evaluación simplificada a SARS-CoV-2. Dentro del primer planteamiento que consideramos era cuál era nuestro rol y responsabilidad como higienistas ocupacionales en el marco de una pandemia. Y la verdad es que para nosotros finalmente administrar un riesgo en un pico epidemiológico resultaba en el marco de una estrategia de gestión de riesgos para enfermedades infecciosas un poco más conocido. Sin embargo, cuando esto se extiende a colectividades importantes y en donde tienen que confluir estrategias de salud pública, salud ocupacional, estrategias de prevencionistas que básicamente se concentran en el control de las infecciones y otras partes de interés, pues tendríamos un reto importante. Entonces, desde la higiene ocupacional, nosotros consideramos al SARS-CoV-2 como un riesgo emergente por el impacto que ha tenido en las sociedades y cómo finalmente las distintas partes de interés confluyen armónicamente para los procesos de toma de decisión. Es decir, dentro de los roles y las responsabilidades que nos planteábamos en algún momento, era hasta dónde nosotros podíamos llegar con algún nivel de autonomía y suficiencia para poder tomar decisiones de calidad en el control de un riesgo que finalmente estaba impactando era al mundo. Entonces, dentro de ese prisma de gestión preventiva, entendimos que nuestro marco de actuación se soportaba en los elementos de gestión de riesgo a los que habitualmente nosotros nos enfrentábamos y que se basaba en el principio del control de las exposiciones. Es decir, al final nuestra estrategia se soporta en entender que la gestión del riesgo al SARS-CoV-2 se da sobre el marco del control de la exposición a este agente, naturalmente comprendiendo dónde se propaga, cómo se origina, cuál es el potencial de peligrosidad de la gente y cuáles son las condiciones de trabajo y circunstancias de la exposición en las cuales se puede presentar el virus para que represente un riesgo potencial para los trabajadores potencialmente expuestos. También dentro de ese marco lógico, pues finalmente es importante reconocer que desde la higiene ocupacional nosotros entendemos el riesgo sobre un principio de control de las incertidumbres y cuando hablamos del control de las incertidumbres es qué tanta información nosotros requerimos para poder tomar una decisión de calidad y para que nuestro juicio de valor finalmente impacte en una estrategia de control de alto impacto. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos suficiente validad y representativa información, naturalmente vamos a gestionar de una mejor forma el riesgo. En este sentido práctico, lo que debíamos hacer en una fase inicial era obtener información con relación a qué era el SARS-CoV-2 y cuándo se podía constituir un riesgo para los trabajadores. ¿Y por qué finalmente nos basamos en un principio del reconocimiento de la incertidumbre? Porque al final la incertidumbre que ha rodeado la pandemia ha llevado a una serie de externalidades, ¿no? Desde la interrupción de negocios globales, una sobrecarga excesiva en el sistema de salud, una crisis económica que al menos mi generación no había vivido, una escasez de suministros, por ejemplo, de elementos de protección personal respiratoria, ciberamenazas, estrés psicológico, temores, rumores, incertidumbres sobre el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos que nos pareció más importante relacionar es cómo nosotros podíamos aportar significativamente a la reducción de esas externalidades. Es decir, cómo desde nuestro actuar podríamos disminuir la probabilidad de que cerraran más negocios, cómo podríamos desde nuestra estructura de decisión disminuir la sobrecarga en el sistema de salud, cómo podríamos en cierta medida disminuir los impactos económicos que se están produciendo actualmente, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, entendiendo que la higiene ocupacional no solamente es una disciplina preventiva en el mundo del trabajo, sino que puede impactar significativamente a la comunidad y la comunidad dentro de todas sus aristas pues involucra los esquemas de salud pública, la relación entre las comunidades y finalmente la estabilidad en cierta medida macroeconómica, ¿no? Entonces, entendimos que nuestra responsabilidad involucraba reconocer un poco mejor el riesgo para gestionarlo de una mejor forma y controlar las exposiciones ocupacionales que tuviesen un impacto en la disminución de esas externalidades. Entonces, en un primer momento nos preguntamos qué teníamos antes del 31 de diciembre del 2019, ¿no? y básicamente teníamos la incertidumbre total. Nosotros no conocíamos qué era el SARS-CoV-2, salvo un evento puntual en la provincia de Wuhan. Lo veíamos muy, muy aislado y posiblemente muy similar a lo que ocurrió con el MERS o con el SARS inicial, pero nunca consideramos que en el curso de cuatro meses la Organización Mundial de la Salud lo iba a declarar como una pandemia global. Tampoco teníamos mucha certeza sobre cuáles eran las formas de identificar y de clasificar ese peligro biológico, ¿no? Es decir, no teníamos certeza de que eventualmente podía generar una tasa de mortalidad o de letalidad determinada y si existía una profilaxis o no eficaz para clasificarlo en las categorías tradicionales en donde el riesgo biológico se ha tipificado, entendiendo que en el pasado los otros síndromes agudos respiratorios severos como el MERS y el SARS estaban entre la categoría 2 y la categoría 3 de peligrosidad potencial, pero este nuevo SARS-CoV-2 desconocíamos totalmente en qué criterio de clasificación iba a entrar. Y, por supuesto, no teníamos elementos suficientes para valorar el riesgo, a pesar que tradicionalmente en Ingenio Ocupacional realizamos unos procesos de valoración del riesgo biológico basados en principios de bioseguridad, pues entenderlo en el marco de un contexto pandémico es muy, muy diferente y naturalmente las medidas de control y vigilancia son un tanto distintas. Entonces, antes del 31 de diciembre pues no sabíamos nada. A hoy tenemos un poco más de información, un poco más de información que nos permite tomar mejores decisiones, es decir, ya sabemos dónde se originó el SARS-CoV-2, cómo se propagó, en qué momento finalmente puede afectar los trabajadores y la comunidad. También sabemos cómo se comporta en cierta medida el virus, cuáles son los efectos potenciales que produce, cuál es la población que se puede ver más vulnerada, cuál es su nivel de peligrosidad potencial. Y sobre esa base también tenemos algunas herramientas para la valoración del riesgo, es decir, ya tenemos unos criterios claros de cómo podemos abordar el riesgo para realizar una evaluación inicial y finalmente sobre esa evaluación inicial determinar cuáles van a ser las medidas más eficaces de control, mitigación y vigilancia para disminuir la probabilidad de contagio a nivel laboral y comunitario. Entonces, dentro de este primer momento de anticipación, ¿por qué digo que tenemos algo de información? Porque igual hoy en día se entretejen teorías conspirativas de que eventualmente este virus fue creado por un laboratorio para generar una crisis y una inestabilidad global, ¿no? Es decir, todavía hoy está eso en el marco de las investigaciones por lo reciente del SARS-CoV-2. Sin embargo, nosotros tenemos un poco más de preferencia a entender que finalmente la ciencia nos va a explicar cuál es el origen del SARS-CoV-2. Y de acuerdo a la estructura genómica, se sabe que es un evento zoonótico que se transmitió a través de animales desde un reservorio silvestre que fueron los murciélagos y que contagiaron finalmente un mal micro intermediario, probablemente el pangolín, que a su vez adaptó el virus para infectar a los humanos y luego transmitirse de persona a persona. Y porque es importante conocer el origen del SARS-CoV-2, porque si uno conoce a su enemigo es más fácil también poder, en cierta medida, atacarlo, ¿no? Esa estrategia de guerra es muy común dentro del campo de prevención de riesgos laborales en la medida que conozco más con relación a cuál es ese factor de riesgo de seguridad, de salud, pues finalmente puedo establecer mejores medidas de control y vigilancia. También, y esto es un tema que discutiremos un poco más adelante, reconocemos de acuerdo a la evidencia disponible y a lo que se destaca hoy en día en el marco del control de enfermedades infecciosas, cuáles son las principales rutas de transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, de acuerdo al primer documento que desarrolló la Organización Mundial de la Salud, a partir de los dos estudios iniciales, que fueron básicamente en la provincia de Wuhan y en el Paradise se logró concluir que finalmente el SARS-CoV-2 se da de manera dominante el contagio como consecuencia del contacto estrecho y prolongado de una persona infectada a una persona sana, ¿no? Y que las otras vías pueden ser probables, pero finalmente no se cuenta con información suficiente de la propagación a través de fomites o de superficies y también de partículas aerotransportadas inferiores a 5 micras. Por cuanto a, como veremos un poco más adelante, la evidencia que soporta esas pruebas de hipótesis están o tienen muchos factores de confusión, ¿no? Porque al final se han dado, sobre todo, investigaciones de laboratorio y en ambientes en donde puede existir también la ruta de transmisión a través de contacto estrecho y prolongado, ¿no? Entonces, esto es importante también reconocerlo porque, por un lado, nosotros vamos a ser muchísimo más concretos en definir actuaciones de control más exhaustivas en unas rutas que en otras en la medida en que unas rutas son más probadas científicamente que otras o se tiene más evidencia. Naturalmente, se tendrán que intervenir otras vías por un principio de precaución y basado principalmente en el concepto de tan bajo como razonablemente sea posible, ¿no? Ya desde la identificación, al menos el consenso general llevó a clasificar al SARS-CoV-2 en el grupo de riesgo 3 para quienes hayan, o los que estén básicamente familiarizados con los niveles de riesgo biológico, básicamente lo que señala es la capacidad que tiene este agente biológico de generar un daño y qué tan eficaz puede ser una profilaxis o un tratamiento y si se puede propagar rápidamente a una colectividad, ¿no? Entonces, esos principios del grado de peligrosidad del riesgo biológico es lo que tradicionalmente hemos utilizado en seguridad y salud en el trabajo y particularmente en higiene ocupacional para gestionar el riesgo biológico, pero sobre todo en ambientes de tipo controlado, ¿no? Es decir, si en un laboratorio se están utilizando algunas muestras de ébola y hace parte del grupo de riesgo 4, entonces los criterios de bioseguridad son mayores que si se están utilizando, qué sé yo, haciendo muestras de clavosporium o penicillin que son hongos cosmopolitas y que podrían estar en la categoría de riesgo 1, ¿no? Entonces, en función del nivel de peligrosidad de la gente se establecían medidas preventivas asociadas a lo que comentaba Elvin en algún momento relacionadas a la jerarquía de controles, ¿no? Entonces, para retomar un poco sobre el SARS-CoV-2 de acuerdo al consenso internacional se llevó a este virus a la categoría 3 es decir, agentes que pueden causar enfermedades severas o letales en humanos para las que pueda haber intermisiones preventivas o terapéuticas existe un riesgo alto para los individuos pero bajo para la población y este riesgo de exposición debe estar determinado cualitativamente basado sobre todo en factores como la susceptibilidad del huésped la patogenicidad de la gente la estabilidad de la gente en el ambiente y la disponibilidad de intervenciones terapéuticas, ¿no? Entonces, esos elementos fueron los que consideró en su momento expertos de control de infecciones para llevarlo a esa categoría de peligrosidad, ¿no? Naturalmente lo relevante es que nosotros no podemos establecer la misma condición de riesgo controlado en un espacio de trabajo definido cuando se trata de una pandemia es decir al final el grado de peligrosidad va a permitirme valorar el riesgo de una forma alternativa porque no puedo establecer los mismos criterios de bioseguridad que en un ambiente razonablemente controlado en donde se sabe con certeza que se está manipulando ese agente infeccioso o ese bioaerosol o finalmente ese agente biológico, ¿no? Entonces la dificultad de determinar una medida de control y vigilancia de alto impacto basado en la peligrosidad potencial de la gente y entendiendo que se podían dar escenarios de exposición potencial variables es lo que constituyó como el punto de partida para establecer alguna metodología que nos permitiese inferir el riesgo potencial en una condición de exposición un tanto diferenciada a un ambiente de trabajo controlado y es allí donde empezamos a hacer un proceso de búsqueda de evidencia relacionada a cómo podíamos evaluar el riesgo del SARS-CoV-2 a partir del concepto de análisis de las exposiciones, ¿no? Entonces planteábamos un problema, ¿no? Primero que al final muchos países estaban experimentando una transmisión local continua a pesar de los diferentes niveles de esfuerzo relacionados con el control, es decir, veíamos que al final existía una brecha importante entre lo que había sucedido con el MERS, con el SARS y lo que estaba pasando con este SARS-CoV-2 en donde al final las medidas no fueron suficientes para controlarlo desde su origen, ¿no? Entonces los otros síndromes agudos respiratorios severos habían sido considerados pues eventos epidémicos en regiones concretas y los esquemas de salud pública lo abordaron de una manera eficaz y no se convirtió en una pandemia, ¿no? Entonces lo que muchas de las pruebas de hipótesis que se plantean hoy en día es por qué el SARS-CoV-2 desarrolló un incremento tan alto en función de las infecciones que se estaban propagando en las comunidades sin un control apropiado, ¿no? Es decir, entendíamos que en algún momento iba a llegar ese problema a Colombia y que iba a llegar al mundo de la empresa y que nosotros teníamos que tomar finalmente decisiones. lo segundo es que comprender las diferentes rutas de transmisión del SARS-CoV-2 es necesario para planificar intervenciones efectivas para romper la cadena de transmisión. Es decir, en la medida que nosotros tenemos mejor información disponible sobre las rutas de transmisión pues es muchísimo más fácil establecer las medidas de control. Es decir, si hoy nosotros tenemos suficiente validad y representativa información que los contactos estrechos y prolongados de una persona infectada con una persona sana puede generar finalmente la infección en la persona sana pues naturalmente yo tendré que establecer todas las medidas de aislamiento necesarios entre esas dos personas para asegurar que no va a existir una transmisión. Ahora, si hoy en día tenemos información limitada sobre el contagio a través de partículas aerotransportadas inferiores a 5 micras pues difícilmente vamos a establecer una medida de control muy sofisticada para disminuir la probabilidad de que partículas inferiores a 5 micras estén en el ambiente naturalmente del virus activo. Entonces, si conocemos mejor las rutas de transmisión es muchísimo más fácil establecer las mejores medidas de control. y finalmente también reconocíamos que no existía en su momento información muy contundente para poder establecer que otras vías como el contacto por superficies o la vía aérea correspondían a vías principales de transmisión. Entonces, era necesario darle un peso ponderado a cada una de esas vías para entender cómo íbamos a establecer medidas de control y vigilancia más eficaces. Entonces, una vez realizado ese proceso de análisis inicial cómo íbamos a abordar desde la higiene ocupacional ese agente biológico de acuerdo a una condición de trabajo y un escenario de exposición concreto, naturalmente el core de la gestión del riesgo basado en el control de la exposición se basa en la evaluación. Y tradicionalmente, como se mencionaba al inicio de esta charla, la higiene ocupacional ha acudido a procesos de valoración cuantitativa del riesgo. ¿Y por qué ha acudido a procesos de valoración cuantitativa? Porque con nuestros sentidos no podemos determinar, por ejemplo, cuál es el nivel de concentración en aire del benceno o si hay un ruido muy estruendoso no vamos a poder determinar si en efecto se superaron o no los 85, los 90 o los 100 decibeles en escala de ponderación A. Para eso nos apoyamos, es decir, finalmente tenemos en cuenta un método y una técnica instrumental para refinar nuestro juicio de valor y poder tomar la mejor decisión. Es decir, la evaluación cuantitativa se consideró en un primer momento como una alternativa para abordar el riesgo por usar CO2, pero también dejamos básicamente como un segundo orden de importancia si podríamos finalmente entender que dentro del nivel de información disponible un proceso de caracterización cuantitativa nos iba a dar mejor información que una metodología de evaluación simplificada lo dejamos en un segundo orden de importancia pero si no íbamos a tener información suficiente desde la evaluación cuantitativa naturalmente tendríamos que acudir a otro tipo de procesos de valoración. Entonces, de cara a la evaluación cuantitativa hoy todavía se reconoce la limitación de confrontar una concentración en aire o superficie de un agente biológico que en comparación con una carga viral bacteriana o bicótica de referencia me permite el establecimiento de una medida de control. Es decir, la gran limitación que ha tenido la higiene ocupacional desde su génesis ha sido en el campo de los riesgos biológicos que carecemos de un valor umbral. Porque al final el comportamiento de las personas frente a determinadas cargas virales y dependiendo de la susceptibilidad y de las condiciones individuales de cada individuo puede generar reacciones distintas. Entonces, de ahí partimos para poder entender que los agentes biológicos son difícilmente caracterizables en condiciones cuantitativas porque no es posible establecer un nivel de riesgo potencial por cuanto a que no vamos a tener nunca un nivel umbral de comparación. Sin embargo, lo cierto es que cada día más se está investigando y en el curso de los últimos meses se lograron avances importantes para la vigilancia ambiental del SARS-CoV-2. Sin embargo, dentro de todas las incertidumbres que plantean los distintos métodos nubo que han salido para la caracterización cuantitativa del SARS-CoV-2, se planteaban, por ejemplo, diferencias en las condiciones termitumétricas que podrían generar finalmente distintos niveles de estabilidad del virus, la composición química-biológica del aire de los superficies que también pueden generar cambios dentro de la virulencia que pueda tener la partícula. Si la existencia de una radiación térmica, electromagnética u óptica artificial podría finalmente alterar también la vida media o la vida media no sino la actividad del virus. Y bueno, otros factores que finalmente iban generando incertidumbres asociadas al proceso de decisión asociado a una caracterización cuantitativa del SARS-CoV-2. Incluso fabricantes muy importantes de los Estados Unidos planteaban distintos tipos de métodos de toma de muestra y análisis también para capturar finalmente el SARS-CoV-2 y que han sido utilizados por los investigadores para poder básicamente caracterizar la actividad del virus. Pero sin embargo es una técnica o son técnicas muy muy complejas que requieren muchas o el control de todas estas variables que estaba mencionando anteriormente para tener una medida confiable del riesgo potencial. Y dentro de las técnicas analíticas comunes pues estaban básicamente las técnicas PCR en donde pues capturábamos el virus a través de cualquiera de estos medios de soporte y se podía analizar. Sin embargo nos podía generar tantos falsos positivos como falsos negativos la sensibilidad y la especificidad no estaba aprobada la actividad o no actividad del virus tampoco entonces al final estamos dentro de la evaluación cuantitativa hoy en día en una incertidumbre total frente a si esa información es suficiente validad y representativa para poder tomar una decisión de calidad. Para poner un ejemplo sencillo supongamos que tenemos la sospecha de que un trabajador en nuestros entornos laborales tuvo o tiene más bien coronavirus es decir es un paciente confirmado con COVID-19 estuvo en los últimos siete días en la oficina y vamos a realizar un proceso de valoración del riesgo en ese emplazamiento laboral en donde pueden confluir o tienen que confluir otros trabajadores y que no se puede cerrar ese emplazamiento laboral si llegáramos a hacer un proceso de caracterización cuantitativa del riesgo tendríamos que controlar todas estas incertidumbres para poder tener un dato que represente fielmente una exposición potencial y nosotros poder concluir en efecto en el aire hay tantas unidades o una carga viral determinada entonces sobre esa base sobre el reconocimiento de las limitaciones es que nosotros entendimos que el abordaje del SARS-CoV-2 vía evaluación cuantitativa era muy útil para la verificación por ejemplo de medidas de control o la investigación pero no tanto así para los procesos de valoración del riesgo entonces es allí donde ya sale muchísimo más potente la evaluación cualitativa y iniciamos con un proceso de revisión de la evidencia relacionada con qué propuestas estaban haciendo las distintas asociaciones científicas para la valoración cualitativa del riesgo y de nuevo nos vamos a el punto de partida ¿no? es cómo se transmite finalmente el SARS-CoV-2 y lo que encontramos inicialmente es que la mayoría de asociaciones encargadas en seguridad y salud en el trabajo y las agencias que tienen esta responsabilidad concluían que las tres rutas de contagio posible era la transmisión por gotas la transmisión por contactos o fomites y la transmisión por aerosol ¿no? entonces de cara a esas tres formas de transmisión y entendiendo que el control de las exposiciones se da desde el control de la transmisión pues la gran mayoría de los documentos que iniciamos en esa revisión pues tenían como común denominador el hecho del control de la infección a través del control de esas tres vías ¿no? y un poco más inquietos decidimos ver por qué esas tres vías y encontramos un artículo o varios artículos muy muy interesantes en donde en efecto se documentaba fielmente que la transmisión sobre contacto estrecho y prolongado de una persona contagiada por usar COV2 y una persona sana era como la de mayor evidencia pero existía otra información muy interesante frente al contacto por superficies y también del contacto vía o la transmisión más bien vía aerosoles ¿no? sin embargo lo que observamos es que dentro de ese cuerpo de evidencia disponible la gran mayoría de artículos científicos que documentaban la transmisión a través de esas dos vías alternativas se habían dado en escenarios sobre todo de la salud en donde el contacto cercano estrecho con personas contagiadas por COVID-19 pues era evidente entonces eso para nosotros era un factor de confusión importante incluso esa prueba de hipótesis que planteamos en algún momento a partir de la revisión de la evidencia fue básicamente resumida en julio 9 del 2020 por la Organización Mundial de la Salud en donde hizo una actualización de las medidas de precaución asociadas finalmente a las vías potenciales de transmisión y concluía que en efecto el contacto y transmisión por gotas es la más evidente pero frente a la transmisión aérea mencionaba la Organización Mundial de la Salud es que se da sobre todo cuando se producen procedimientos médicos que generan aerosoles y la OMS aún hoy está discutiendo y evaluando activamente si SARS-CoV-2 también puede propagarse a través de aerosoles en ausencia de procedimientos de generación de aerosoles es decir esto tiene un documento hace poco menos de un mes y concluye la OMS que todavía no tiene suficiencia para poder básicamente sostener que la transmisión aérea es una ruta de transmisión importante sin embargo de nuevo bajo un principio de precaución nosotros desde la higiene ocupacional tenemos que considerarla como tal y por la transmisión por superficies o de fomites concluyen algo muy similar y dice la OMS a pesar de la evidencia consistente en cuanto a la contaminación de las superficies por el SARS-CoV-2 y la supervivencia del virus en ciertas superficies no existen informes específicos que hayan demostrado directamente la transmisión de fomites o superficies las personas que entran en contacto con superficies potencialmente infecciosas a menudo también tienen un contacto cercano con la persona infecciosa lo que dificulta la distinción entre la gotita respiratoria y la transmisión de fomites es decir de nuevo la transmisión de fomites es discutida por la comunidad científica y también se hablaban de otros medios de transmisión se encontró el SARS-CoV-2 en nuestras biológicas incluida la orina y las de otros pacientes en leche materna también se ha identificado pero no se reconoce como una ruta potencial de transmisión de acuerdo a la evidencia científica a pesar de eso y de nuevo esto no se hacía como un ejercicio académico exclusivamente sino para entender cuál es el nivel de evidencia disponible que nosotros tenemos sobre la transmisión para determinar cuáles son las estrategias de control más efectivas empezamos a ver que independiente del consenso de la organización mundial de la salud la gran mayoría de agencias reconocían en estas tres vías principales de transmisión un primer documento que revisamos muy muy interesante fue el documento de retorno al trabajo de la OSHA en donde definía que en la medida en que un profesional o un trabajador pudiese tener una mayor probabilidad de contacto cercano y prolongado con una persona infectada si pudiese existir mayor probabilidad de contacto a través de superficies o piel con piel y pudiese existir potencialmente una mayor transmisión a través de aerosoles pues naturalmente el nivel de riesgo asociado a ocupación era mayor entonces en ese documento de retorno al trabajo de la OSHA definió las actividades laborales en riesgo alto son primeros respondientes personal de salud que tienen un contacto estrecho prolongado con pacientes confirmados por COVID-19 y que también pueden tener procedimientos que pueden generar aerosoles y también tienen un contacto potencial a través de superficies de las secreciones de esos pacientes infectados entonces ahí estaban básicamente la primera línea de respuesta y los llevó a una categoría de riesgo muy alto entonces ya me permitía finalmente discriminar que iban a existir unas jerarquías de ocupaciones que iban a tener un mayor nivel de atención asociada a la mitigación del riesgo frente a otras a nivel de riesgo alto llamémoslo así los segundos respondientes personal que finalmente podía estar potencialmente en contacto con pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 las personas que pueden estar en un laboratorio el personal que puede básicamente hacer determinados procesos sobre los cadáveres es decir finalmente discriminó unas ocupaciones muy muy concretas la OSHA y dijo y el resto de la población el resto de la población está en un nivel de riesgo medio en función de una pandemia y un virus que finalmente puede contagiar a muchísimas personas en cualquier entorno entonces el resto de la población ocupacional está finalmente en una categoría de riesgo medio y finalmente las personas en riesgo bajo son las personas que están aisladas haciendo teletrabajo y en un ambiente de trabajo relativamente controlado entonces la estrategia era muy interesante porque al final entendió que el virus per se no es el que va a supeditar una medida de control específica sino que en función de una circunstancia de exposición supedita mayores controles en poblaciones ocupacionales concretas y eso fue muy interesante porque damos un punto de avance en cómo nosotros habíamos venido gestionando el riesgo biológico tradicionalmente y sobre esa estructura de jerarquía de controles es que empezamos a ver otras iniciativas muy muy interesantes una de esas fue la de la asociación de sociedades de prevención ajeno de España que desarrolló una metodología muy muy interesante en donde computaba la exposición geográfica una pirámide de riesgo ocupacional asociado finalmente a la probabilidad también de contacto estrecho prolongado contactos a aerosoles y eventualmente a superficies y le daba una ponderación en función de unos valores numéricos concretos si podía existir un contacto potencial si se estaban haciendo algunas prácticas de trabajo si contaban o no con protección respiratoria y ventilación y al final esa suma de cada uno de los elementos me iban a dar una escala de calificación potencial de riesgo una de las limitaciones que vimos de esta metodología fue por ejemplo el hecho de no reconocer las personas en especial grado de vulnerabilidad o eventualmente que con unas comorbilidades específicas podían incrementar la condición de riesgo potencial y ese valor numérico adimensional tampoco nos ofrecía como mucha confianza frente a la interpretación de la información porque se estaban combinando variables tanto de riesgo como de control entonces fue un avance muy muy importante posiblemente la primera iniciativa en castellano pero al final una iniciativa que le apuntaba a procesos de valoración cualitativa del riesgo el NEDERCOP fue una iniciativa neerlandesa que también involucraba esos criterios asociados a la exposición potencial de acuerdo a la probabilidad de contacto cercano contacto indirecto le llaman ellos pero es el contacto por superficies y la exposición a aerosoles y lo interesante es que básicamente lo ajustaba en función de la comorbilidad entonces fue la primera herramienta que observamos que involucraba la comorbilidad dentro del análisis ahora dejaba otros elementos aparte como los que estaban planteando la metodología de la asociación de sociedades de prevención españolas y más recientemente la sociedad británica de higiene ocupacional desarrolló esta metodología también de valoración cualitativa basada en el mismo sistema de control banding o de sistema de control por bandas en donde la exposición es una relación de la probabilidad y la duración entonces dependiendo de la duración diaria y si puede existir o no exposición con una persona confirmada con COVID-19 pues se establecen unas medidas de control aplicables a cada una de las bandas en función de los resultados de exposición potencial y finalmente podríamos tener unos rankings asociados a exposición unas bandas de controles aplicables y las opciones de control en fuente medio e individuo entonces qué hicimos desde la sociedad colombiana de higienistas ocupacionales entender que hoy en día se nutre aún más los procesos de valoración simplificada o cualitativa del riesgo higiénico que todas ellas han tenido como marco de referencia lo que se ha venido desarrollando en el curso de los últimos 20-25 años en materia de valoración simplificada o cualitativa del riesgo químico había cuenta del crecimiento del incremento importante del uso de sustancias químicas en el mundo del trabajo y que han venido fortaleciendo cada vez más estos modelos de valoración simplificada o subjetiva y que a partir de la adaptación de estos modelos al contexto de la administración del riesgo biológico pues tienen asertividad por cuanto a que permiten finalmente mejorar los problemas de calidad asociados a la decisión sustentadas en la evaluación del riesgo es decir que como ustedes bien saben si nosotros desarrollamos una buena evaluación del riesgo podemos tener un mayor nivel de certeza de que las medidas de control que vamos a establecer van a tener un alto nivel de impacto mientras que si nosotros dejamos en manos de terceros los procedos de valoración de riesgo pues vamos a tener problemas de decisión problemas de decisión y muy respetuosamente el presidente de los Estados Unidos me dirijo indirectamente a él y lo pongo como ejemplo porque no creo que haya pasado por escuela alguna de salud pública y sugerió en algún momento que era necesario consumir desinfectantes para quitarse el SARS-CoV-2 o para protegerse contra el SARS-CoV-2 al otro día existieron muchas personas que llegaron a los centros médicos para que fuesen tratados por finalmente intoxicaciones derivadas del consumo de este tipo de elementos entonces allí que existe no existe finalmente la posición de un presidente existe es un mal proceso de reconocimiento y valoración del riesgo que lleva consigo a una mala decisión o incluso lo que fue un boom en Colombia espero no tanto así en Latinoamérica sobre el uso de esas cabinas desinfectantes que bueno tuvieron un mercado más o menos de tres o cuatro meses y que aseguraban mejor dicho desinfectar a todas las personas de una comunidad y se asperjaban productos como que se yo hipoclorito de sodio peroxido de hidrógeno amonios cuaternarios cuando al final para reconocer finalmente que la eficiencia de esa medida de la aspersión no sirve de nada para el control de la transmisión potencial y genera un falso sentido de precaución y al menos lo que sucedió muy comúnmente en el país es que las decisiones con relación a la adquisición de este tipo de cabinas no lo hacían las oficinas o los despachos o las áreas o las divisiones de prevención de riesgos en el trabajo quien tomaba esas decisiones era el gerente o el de producción o personas que no tenían competencia necesaria para poder hacer un proceso de valoración de riesgos y finalmente establecer una medida de control efectiva solamente hasta que el ministerio de trabajo dijo que esto no tenía ningún tipo de efecto práctico en la reducción del riesgo pues no se dejaron de vender y de comprar y asimismo podemos hablar de muchísimas temas asociados a los problemas de calidad cuando se hace una mala evaluación del riesgo entonces lo que consideramos desde el seno de la sociedad fue apoyar los procesos de toma de decisión de los prevencionistas pues orientándolos un poco sobre cuál podría ser nuestra visión en la exposición potencial al COVID-19 entonces esos elementos son los que hemos llevado a una guía técnica muy muy sencillita un tanto extensa pero sencilla de entender sobre cómo podemos hacer una valoración simplificada del riesgo biológico cualquiera pero por supuesto en este caso está enfatizado en SARS-CoV-2 y también cómo podemos utilizar una herramienta en Excel muy interesante que desarrollamos de manera reciente entonces por concepto general entendimos que la relación de exposición potencial es finalmente una contraposición entre el grado de riesgo y el grado de control que yo he establecido es decir qué tanto varía la peligrosidad potencial de ese agente en un escenario de trabajo concreto en función de una circunstancia de exposición específica basado en que yo puedo establecer medidas de control que mitiguen finalmente la exposición potencial a este agente entonces lo que vamos a ver a continuación es la aplicación de esa metodología de manera muy rápida en donde vamos a tener en un primer momento la clasificación frente al nivel de peligrosidad potencial a continuación la circunstancia de exposición asociada a condición de trabajo la existencia o no de comorbilidades y el índice reproductivo básico como variables que van a supeditar el análisis del riesgo per se y en el denominador vamos básicamente a entender las variables asociadas a control es decir como a través de la ventilación las prácticas de trabajo segura el tránsito seguro y la protección colectiva e individual podemos disminuir finalmente la exposición potencial entonces en un primer momento el análisis de riesgos se basa en la peligrosidad intrínseca de la gente entonces afortunadamente nos ahorró el consenso internacional empezar a hacer no sé especulaciones con relación a cuál podría ser la peligrosidad potencial del SARS-CoV-2 entonces afortunadamente el nivel de peligrosidad potencial como veíamos anteriormente está en la categoría 3 es decir son agentes que pueden provocar enfermedades graves y constituir un serio peligro para los trabajadores la propagación a la colectividad es probable y es posible generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz entonces ya podemos clasificar de entrada al SARS-CoV-2 en esa categoría entonces vamos a tener en cuenta ese indicador adimensional de 3 a continuación podemos hacer una combinación entre lo que decía la OSHA y lo que decían los holandeses es decir determinar si en efecto un trabajador puede tener un contacto cercano indirecto y también puede tener exposición a aerosoles a SARS-CoV-2 si nosotros estamos en un ambiente hospitalario por ejemplo y tenemos la unidad de cuidados intensivos y el intensivista y la enfermera en jefe de la unidad de cuidados intensivos pues vamos a tener una mayor probabilidad de contacto cercano de contacto directo y de exposición a aerosoles que posiblemente el guarda de seguridad que podría tener posiblemente un contacto cercano posiblemente un contacto indirecto y no creo una exposición a aerosoles entonces al final nosotros podemos jugar con la clasificación del riesgo asociado a esa actividad funcional entendiendo esas tres rutas potenciales de contagio a continuación lo que hacemos es determinar la comorbilidad y eso fue un factor de discusión bastante interesante principalmente con los encargados o más afines al área de salud sobre cuáles eran las comorbilidades que debían realmente ajustarse porque al final esas comorbilidades se han venido también han venido cambiando en el tiempo en función de la evidencia para poner un ejemplo inicialmente los primeros artículos científicos que se publicaron mencionaban que el fumar representaba un riesgo potencial de mayor letalidad pero no estaba corregido en función de cuántas personas en China y particularmente en la provincia de Wuhan fumaban lo mismo sucede en el caso de Estados Unidos en donde el fumar no es un factor de riesgo importante sino la obesidad y algo muy muy similar sucede en Colombia en donde la hipertensión la obesidad y básicamente la diabetes constituyen como los principales factores de riesgo de línea base entonces ante toda esa confusión nos llamó mucho la atención una iniciativa del centro de control de enfermedades de los Estados Unidos el CDC en donde en su página de COVID-19 tiene la relación de factores de riesgo adicionales pero dan una justificación y también lo dan en una connotación definida es decir finalmente cuando nosotros nos dijeron en Bogotá recientemente no pueden salir los obesos pues hay distintas categorías de obesos y lo que nos inquietó del planteamiento del CDC es que cuando se habla de obeso es el obeso severo y dice la obesidad severa definida como un índice de masa corporal de 40 o más pone a las personas en mayor riesgo por complicaciones con COVID-19 y ¿por qué corren mayor riesgo? los pacientes perdón las personas que viven con obesidad severa pueden tener múltiples enfermedades crónicas graves y afecciones de salud subyacentes que pueden aumentar el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 y si uno quiere seguir profundizando y quiere ver las estadísticas y mejor dicho hay todo un mundo de conocimiento entonces observamos que finalmente era como la base de datos o la fuente de información más nutrida más actualizada que podíamos tener en este momento a pesar que sus estadísticos se basan sobre todo en la carga de morbi-mortalidad y letalidad en Estados Unidos pero al menos nos justificaban el por qué se podían presentar este tipo de comorbilidades digo que finalmente se dio una discusión muy interesante con miembros de la sociedad más afines al tema de salud porque lo veíamos nosotros quizás un tanto más pragmático de clasificar una persona con diabetes no controlada y obesidad severa con dos comorbilidades y nos daba 200 para ponderar finalmente la valoración final pero si la diabetes es controlada o no controlada pues es un tema que desde la higiene ocupacional no reconocemos con facilidad entonces al final es muy importante que si ustedes deciden adaptar esta metodología en sus empresas pues tengan un acompañamiento y una interlocución con personas del área de salud que nos pueden dar mayores luces y finalmente la evaluación del riesgo pues tiene en cuenta la tasa de contagio y para ello pues básicamente tenemos presente lo que se denomina índice reproductivo básico este valor fue ajustado en la última versión de la metodología por cuanto a que ya se han disminuido significativamente los números que en el principio de la pandemia se estaban manejando es decir índices reproductivos son números reproductivos básicos cercanos a 2.4 2.5 hoy en día pues estamos hablando de que en la mayoría de las poblaciones al menos en Colombia podemos estar entre 1.2 y 1.4 que habla sobre la velocidad de contagio entonces ¿por qué es importante conocer la tasa de contagio? porque si en una comunidad la tasa de contagio es muchísimo más acelerada pues la probabilidad de contagiarse es mayor entonces significa un riesgo potencial adicional entonces de acuerdo a esos elementos se calificaba el número reproductivo básico en esas categorías de 1 a 4 finalizado entonces el proceso de valoración del numerador que corresponde a la peligrosidad la exposición la comorbilidad y el índice reproductivo básico y teniendo muy en mente esos indicadores adimensionales desde 1 hasta 4 procedíamos a realizar un análisis frente a llámoslo así los controles entonces observamos que finalmente cuando el consenso general de las asociaciones de ventilación y aire acondicionado empezaron a pronunciarse mencionaban que la ventilación es relevante dentro de los espacios no solamente para el control de esas partículas inferiores a 5 micras sino que disminuye el potencial riesgo de que los trabajadores se quiten determinadas barreras de protección o que eventualmente los mismos trabajadores puedan tener un mayor o menor nivel de contacto y la vida media del virus también disminuye es decir si nosotros tenemos una temperatura de 22 a 24 grados centígrados por una humedad relativa entre 40 y 60% sabemos que en una superficie como el metal podría durar el virus en el tiempo mientras que si se disminuye la temperatura o se aumenta la temperatura la estabilidad del virus va a ser variable y naturalmente todavía no la reconocemos entonces al final los especialistas en materia de ventilación y aire acondicionado a pesar de lo que dice por ejemplo la 666 en donde no se sugería el uso de aires acondicionados y de sistemas de ventilación ASHRAE que es una asociación muy reconocida en el caso de los Estados Unidos y REVA en Europa promulgaban el hecho de reactivar los sistemas de ventilación bajo unas condiciones específicas de seguridad es decir la ventilación al final favorece la mitigación del riesgo y dejamos dentro del control de ingeniería y yo sé que esto puede generar mucha discusión el trabajo en casa porque al final el trabajo en casa es una medida administrativa pero a efectos prácticos lo que estamos viendo es que estamos tratando es de disminuir la probabilidad de contagio en un denominador entonces si lo dejábamos el trabajo en casa en el control de ingeniería o en un control administrativo como una práctica de trabajo segura al final el efecto iba a ser prácticamente el mismo en la ponderación final que vamos a utilizar ahora frente a las prácticas de trabajo seguras es básicamente evidenciar el cumplimiento de un protocolo de bioseguridad y ese protocolo de bioseguridad atiende el principio general por autonomía de control de enfermedades infecciones y es disminuye la probabilidad de contacto estrecho y prolongado lávese las manos etiqueta respiratoria y bueno lo que nos han venido machacando en el curso de los últimos cinco meses entonces la medida que tenemos más evidencia de que se realiza una práctica de trabajo segura asociada a la mitigación del riesgo de contagio pues naturalmente la calificación de la práctica de trabajo segura se incrementa y una variable que veíamos que si resulta de especial relevancia para nuestro contexto local corresponde al tránsito es decir en la medida en que yo puedo tener un tránsito con un mayor nivel de seguridad de que no va a existir una transmisión general en un espacio de trabajo perdón un espacio que no puede ser controlado desde los principios de bioseguridad pues en efecto puede aumentar el nivel de control asociado a la exposición in itinerero entonces es muy distinto que yo me desplace en un transporte público masivo atiborrado de personas a que yo vaya en mi bicicleta vaya en mi moto o vaya en mi carro personal o vaya en un taxi con una barrera de protección entonces en la medida en que disminuimos la probabilidad de contagio público a través del tránsito pues naturalmente podemos tener un mayor nivel de certeza de que el control es efectivo ahora no podíamos llevar esta arista de análisis a los hogares ni saber si eventualmente se están haciendo buenas prácticas de higiene personal si se respeta el distanciamiento etcétera 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 y finalmente los elementos de protección y consideramos básicamente denominarlos como personales y colectivos porque al final todos estos sistemas de apantallamiento facial de uso de máscaras quirúrgicas o máscaras hechas en caja en casa perdón disminuyen en efecto el potencial de transmisión de esas gotas de gran tamaño y eventualmente veíamos también que existían algunos entornos laborales en donde ya el uso de los elementos de protección personal respiratoria N95 P100 FPP1 FPP2 FPP3 para la mitigación de otros riesgos como partículas aerotransportadas humos humos metálicos pues ya se estaba utilizando pues al final resultaría interesante indexarla también dentro de una estructura de análisis o bueno quienes puedan darse el lujo de comprar mascarillas N95 hoy en día certificadas por favor a los precios que están para proteger a sus trabajadores pues aún más maravilloso pero al final de nuevo teniendo como marco de referencia inicial la estructura de gestión preventiva que estábamos planteando en un principio que corresponde al grado de evidencia disponible frente a las distintas formas de transmisión entonces sobre cada uno de esos criterios desde el 1 hasta el 4 dábamos un valor y ese valor lo llevábamos a esa división y podíamos tener escenarios como los que estoy presentando a continuación entonces para el riesgo potencial 132 trabajadores están expuestos potencialmente al mismo agente que está en la categoría de riesgo 3 a continuación el riesgo asociado a la actividad funcional 44 estaban en trabajo en casa y 88 estaban finalmente en la condición de riesgo habitual de la empresa los factores de riesgo adicionales 84 no tenían ninguna comorbilidad 27 tenían una comorbilidad 20 tenían dos comorbilidades y uno tenía tres comorbilidades y el número reproductivo básico para la región en ese momento era básicamente entre 1 y 2 y a continuación los controles entonces existían unos trabajadores que estaban en casa otros que tenían ventilación mecánica en sus puestos de trabajo y otros ventilación natural se logró identificar un buen nivel de performance en las prácticas de trabajo seguras todos los trabajadores estaban siendo desplazados en medios suministrados por la empresa con protocolos de bioseguridad y todos tenían una calificación 3 con relación a los elementos de protección personal entonces esos 132 trabajadores que inicialmente en el marco de una pandemia estaban clasificados en un nivel de riesgo importante en función de la información debida pues nos permitió estimar que en efecto 22 requieren medidas de control y vigilancia adicionales 66 podrían mejorarse esas condiciones de trabajo o esos escenarios de control vinculados al riesgo y 44 no es necesario establecer medidas de control y mitigación complementares entonces esta jerarquización de riesgos potenciales me permite entender que los esfuerzos de control y vigilancia se deben centrar en esos 22 trabajadores que a un segundo nivel de relevancia esos 66 y a un último nivel de importancia los 44 restantes y puedo jugar finalmente con la variación de los criterios asociados a control o reforzarlo con medidas complementarias de vigilancia y control del riesgo entonces siguiendo de nuevo la pirámide o la jerarquía más bien de controles desde la clasificación de riesgo muy alta en donde será necesario el aislamiento el control de ingeniería la formación de información el control biológico elementos de protección personal y transporte hasta finalmente la formación de información bajo un principio de precaución esta herramienta general como bien les había comentado se nutre de un documento de referencia ese documento de referencia es el archivo pdf que les compartirán más adelante y que lo acompaña esta muy sencilla hoja de cálculo en donde van a estar finalmente discriminadas por los criterios de riesgo si ustedes pinchan sobre cada uno de estos elementos les va a ampliar lo que dice el CDC frente a cada una de estas comorbilidades por ejemplo dejamos los enlaces allí indexados con relación a los criterios de control pues lo que acabamos de ver y en el proceso de valoración simplificada simplemente lo que nosotros vamos a o podríamos indexar esta hoja si está abierta totalmente el nombre del trabajador el área del cargo si tiene o no una condición especial de salud indexar las comorbilidades y finalmente vamos dándole los resultados del proceso de calificación que estamos dando entonces si es 3 o si es 2 o si es 1 el agente biológico peligroso entonces me va cambiando el valor de la peligrosidad intrínseca después lo mismo con el riesgo por actividad funcional el factor de riesgo adicional el número reproductivo básico acá nos va a dar como resultado la condición de riesgo y a continuación los controles aplicables de ingeniería prácticas de trabajo seguras transicleto seguro elementos de protección personal para finalmente dividiendo la condición de riesgo con la condición de controles vamos a tener el índice de exposición biológico ASAR-COE2 ya para engallarlo un poquitico más si me permiten la expresión podríamos pues tener algunos gráficos asociados similares a los que mencioné anteriormente y el índice de exposición potencial a ASAR-COE2 como resultado final espero haya sido lo suficientemente ilustrativa el paso a paso que hemos venido desarrollando en la sociedad colombiana de higienistas ocupacionales para proponer en la comunidad de prevención de riesgos laborales esta herramienta que esperamos sea muy interesante muy útil igual es una herramienta nubo en construcción y desarrollo permanente como todas las herramientas en valoración de riesgos y estaríamos gustosos de escuchar toda la retroalimentación y todas las dudas que puedan tener para seguir perfeccionando nuestra herramienta al doctor Palomino muchísimas gracias por esta cálida invitación y a todas ustedes una feliz noche y estoy muy atento a cualquier tipo de inquietud o pregunta no usted ingeniero por toda esta información tan concreta que yo no puedo decir que clara porque realmente hay aspectos que como abogado y común de la gente pues no manejo pero de eso se trata porque esta es una masterclass esta es una charla una conferencia donde usted nos ha entregado una información que se supone que los alumnos que están ingresando apenas consulten con sus tutores con sus profesores lo discutan en academia los asesores entre ellos y creo que obviamente como usted ha dicho que podemos dar unas respuestas entonces Zulma y Elvin ustedes que son los los ingenieros para que hagan el enlace con el ingeniero Araque qué preguntas tenemos por allí adelante bueno primero que todo agradecerle al ingeniero porque realmente esta es una muestra de investigación de que no solamente debemos quedarnos con las cosas que de pronto encontramos en internet sino que debemos ir más allá a los otros países que están investigando y por eso es que en las presentaciones el ingeniero muy amablemente nos mostró las bibliografías en diferentes idiomas para poder basarse en lo que hicieron en la metodología y porque esto también forma parte obviamente de los derechos de autor y explicarles a ustedes de dónde surgió entonces me gustaría de pronto si el ingeniero pudiera iluminar la cámara Elvin si quieres empezar con las preguntas yo tengo dos pero tú me dijiste que tenías unas para poder también apoyar mientras el ingeniero también pues nos acompaña bueno la exposición excelente es un tema que digamos resume y da claridad sabemos que es un poco técnico pero para los que trabajamos en seguridad el trabajo es una herramienta que pienso es de mucha ayuda y la idea es hacerla cercana entendemos que el manejo de las tablas las calificaciones y de los rangos no son sencillos para muchas personas pero antes de entrar a avaliar algunos de los criterios o de las variables que tiene la fórmula Guillermo hacer una precisión y lo digo porque en el entorno nuestro a pesar de que es un tema que está en nuestra normatividad descrito y es qué significa o cómo se puede entender de la mejor manera cambios de aire porque en la fórmula habla de ventilación y uno de los criterios es si hay cambios o recambios de aire cómo le podríamos explicar a las personas de una manera sencilla eso que quiere decir Muchísimas gracias Selvien por tu pregunta los cambios de aire básicamente corresponden a que en un recinto cerrado en función de un tiempo y un volumen determinado yo asegure que ingresa aire que va a renovar el aire que está al interior de ese espacio físico el ejemplo más sencillo es a través de la ventilación natural cuando nosotros estamos en nuestras habitaciones un tanto cerrados y carecemos finalmente de ventilación lo que hacemos es abrir las ventanas y generar un pad de dilución que asegura un intercambio de ese aire que está al interior de ese espacio por un aire renovado entonces cuando yo controlo mecánicamente ese ingreso de aire pues tengo un mejor conocimiento de la dilución que se está garantizando en función de un tiempo determinado ese espacio físico cerrado ya cuando nosotros dejamos a la ventilación natural actuar de conformidad para garantizar esa dilución pues finalmente estamos al vaivén de las corrientes de aire entonces igual se puede lograr esa misma dilución cuando hablamos de intercambio de aire es que al final existe algún mecanismo que asegure el ingreso de aire fresco al interior de un recinto específico perfecto Guillermo muchas gracias igual creo que para muchos técnicos incluso hay un concepto un término nuevo que puede ser el número reproductivo básico RO una de las preguntas que nos hacían en el chat y pues obviamente pedimos excusas a todos los que escribieron no es factible dar la respuesta todas las inquietudes tomamos algunas para poderlas presentar a nuestro expositor y maestro y es ese índice se puede tener en cuenta para ese índice se puede tener en cuenta el lugar geográfico cómo se obtendría y qué quiere decir específicamente ese número reproductivo básico perfecto el índice reproductivo básico es un indicador epidemiológico que básicamente intenta explicar una velocidad de contagio es decir qué tan rápidamente se puede estar propagando el virus ha sido utilizado incluso muy recientemente por muchos periodistas para entender la velocidad finalmente de transmisión que están viviendo las distintas sociedades y afortunadamente hoy en día tenemos la posibilidad de acceder a esa información de una forma muy fácil generalmente las instituciones de salud pública dentro de sus estadísticos generales una de las variables de control regional es determinar el índice reproductivo básico porque se basan las políticas de flexibilización y otras políticas de salud pública entonces en el caso de Colombia acceder a la página de coronavirus del instituto nacional de salud está discriminado por región e incluso por ciudades el índice reproductivo básico entonces si mi empresa se encuentra en un municipio como Guatavita podría determinar cuál es el índice reproductivo básico de Guatavita y confrontarlo para poder determinar la condición de riesgo de la metodología gracias ingeniero una pregunta que nos hacen de tomando café con María José en la gestión del cambio podría adicionar esta metodología al procedimiento de la investigación de la matriz de peligros y riesgos y de allí partir a establecer controles más efectivos sí un saludo especial a María José a todos los miembros de esa maravillosa comunidad sí en efecto a nosotros nos dice la ley evalúa el riesgo y evalúa el riesgo puede ser por tu percepción organoléptica por tu juicio de valor utilizando la matriz de identificación de peligros o evaluación de riesgos o haciendo una PCR en tiempo real es decir existen muchísimas metodologías para llegar a ese tema entonces al final podría yo utilizar una metodología de evaluación amplificada para poder establecer una medida de control con mayor exhaustividad por supuesto aquí me cabe una pregunta y es la siguiente ¿cuánto tiempo se demoraron ustedes en recopilar esa información para condensándolas en esa herramienta que nos puede ser tan útil? Lo interdisciplinario mancomunado juicioso y hemos contado con el aportado significativamente a esta herramienta la primera versión la desarrollamos algo así como tres y medio meses y la fuimos perfeccionando en función de médicos epidemiólogos médicos saludistas ingenieros higienistas terapeutas ocupacionales es decir todo ese maravilloso equipo interdisciplinario que hace parte de la sociedad ayudó a forjar la herramienta que tenemos hoy en día sobre todo más allá de tener una adaptación concreta de una metodología distinta o una traducción para poder hacer una valoración el gran esfuerzo y el gran valor que tiene esta herramienta es que es un producto nacional hecho a pulso y con mucho rigor científico entonces nos pareció interesante compartirla con la comunidad y darle valor a que en Colombia se pueden hacer cosas muy muy interesantes cuando se puede trabajar de manera mancomunada y solidaria igual está la idea de la que surgió esta masterclass y la idea es que también la dejamos pública amablemente porque ustedes nos la están compartiendo más adelante les vamos a decir dónde la pueden encontrar cómo la pueden utilizar obviamente les agradecemos respetar los derechos de autor de la sociedad pues que muy amablemente hizo los estudios nos va a entregar la herramienta y si de pronto se diera la oportunidad más adelante de pronto va a hacer como una retroalimentación a ver cómo nos fue con el uso de esa herramienta porque es también importante hacerle esa trazabilidad a ese estudio que ustedes están realizando y ver cómo lo vamos a llegar a la práctica ¿verdad? Entonces eso también sería muy importante una pregunta que también nos hace María José Gaviria directamente y es ¿qué se hizo en el pasado con esas otras partículas que están en la naturaleza de las otras pandemias que se han presentado en el mundo y que no se ha hecho ahora y que esto nos lleva a aprender que nos lleva esto a aprender que no hemos hecho para poder controlar digamos estos factores biológicos Sí esa es una muy buena pregunta porque la verdad creo que hoy no la tenemos tan clara es decir una de las pruebas de hipótesis más fuertes es que el número de asintomáticos es muy muy alto y finalmente la transmisión por asintomáticos es también igualmente muy muy alta más que incluso la transmisión por otras vías por fomites o la transmisión a través de aerosoles entonces esa es al parecer la prueba de hipótesis un poco más fuerte que está hoy en día y es que en el marco de un mundo globalizado interconectado pues tener un virus silencioso en donde uno puede estar interactuando con una persona que la ve bien que no estornuda que no tiene fiebre y que está jugando un partido de fútbol y al final es una persona que tiene el COVID-19 y que lo puede transmitir a partir de la exudación de un contacto físico jugando un partido de fútbol pues al final creo que las teorías más allá de lo que se ha investigado profundamente en materia de otras alternativas otras vías de transmisión es Césano es decir el número tan importante que hay hoy en día de asintomáticos posiblemente frente al MERS y el SARS si no estoy mal la sintomatología se presentaba de una manera agresiva y similar en cierta medida al nuevo coronavirus y no había tantos asintomáticos entonces dentro de las estructuras de vigilancia epidemiológica era muchísimo más fácil reconocerlos y controlarlos en este momento creo que el gran reto es cómo identificar a esa serie de asintomáticos y por eso las instituciones de salud pública y las recomendaciones de organismos multilaterales es al testeo masivo ¿Cómo podríamos nosotros los que estamos aquí hacer masiva esta herramienta que fuera conocida por las ARL que fueran conocidas por las entidades de salud del ministerio de trabajo ya sean algunas preguntas en el chat decían eso es conocido por las ARL o esto hasta ahora lo estamos difundiendo no la verdad es que hemos compartido esta herramienta con distintas comunidades hoy tenemos la oportunidad de compartirla en este maravilloso espacio seguimos haciendo el esfuerzo de tener otro tipo de espacios para poderla divulgar y naturalmente como en todo las iniciativas que vienen de sociedades científicas tienen que ser impulsadas con ahínco con pasión y con tesón entonces pues poco a poco vamos a seguir posicionándolas y naturalmente también el hecho de poder tener mejor retroalimentación de distintas partes de interés puede ser utilizada por ARL por el ministerio por prevencionistas por empresas de cualquier orden grandes pequeñas medianas y creemos que ese es el aporte de valor que tenemos a la sociedad sí y volvemos a repetir obviamente bienvenida a utilizarla pero respetando los derechos de autor una pregunta ¿cómo podemos afiliarnos a la sociedad? ¿cómo podemos conseguirlos a ustedes al ingeniero Álvaro al ingeniero Guillermo y a todo ese equipo de profesionales que muy amablemente hoy nos están dando esta herramienta para que todos la podamos utilizar? Ustedes han sido tremendamente generosos conmigo y con mi papá pero en realidad la sociedad colombiana de higienistas ocupacionales es un número nutrido de personas muy muy entusiastas que tienen como como cor de vida dejar una huella en la disminución de la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales en nuestra sociedad y dejar también impregnada su firma en la historia de Colombia en ese en el cumplimiento de ese de ese propósito tener voluntad tener cariño tener amor querer hacer parte de estos comités de trabajo voluntario dedicar un tiempillo para poder investigar aportar a la a la profesión y fácilmente en www.scho.org.co pueden acceder a el portal nuestro y en la parte de miembros o de membresía pueden mirar cuáles son los requisitos que no es más que tener pasión ganas y querer participar en uno de los comités de trabajo voluntario nada más ingeniero como hoy afortunadamente y como en otros programas hay mucha gente que nos está escuchando de otros países Costa Rica Perú Canadá Estados Unidos la sociedad es solamente para Colombia o pueden acceder también personas de otros países no pues está abierto para todos los países indiscutiblemente también hemos hecho una red de cooperación de distintas asociaciones latinoamericanas de higiene ocupacional incluso desde el seno de la International Occupational Gene Association hemos tenido la maravillosa oportunidad de encontrarnos con colegas de Perú de Brasil de muchos países centroamericanos de Chile de Argentina incluso estamos trabajando en proyectos de cooperación muy muy interesantes para seguir fortaleciendo la higiene ocupacional entonces son igual de entusiastas que nosotros y si puede existir un nexo en ese país de origen con la asociación que nosotros conocemos del país sería maravilloso que hicieran patria también allí y que se afiliaran a la sociedad de cada uno de los países de origen pero naturalmente la sociedad está abierta para todas las profesiones y para en un mundo globalizado todas las personas de todos los países Zul muchísimas gracias quisiera llamar al doctor Palomino para que por favor una pregunta que está en el chat nos pudiera colaborar con ella porque tiene que ver con el tema legal y el conjunto aprovechando que está el ingeniero Guillermo acá la pregunta dice ¿qué documentos legales o directrices específicas se deben tener en cuenta al momento de actualizar la matiz de peligros y que relaciones de peligros y si se debe verificar con la GTC 45 o con qué metodología es como va la parte legal y va la parte de ingeniería creo que el complemento es más técnico que legal bueno me corrige hasta donde tengo entendido la GT 45 es la más popular de la metodología pero no es la única por tanto las empresas tienen la libertad de escoger la que consideren hasta ahí diría yo que es la primera parte porque yo no podría decir desde el punto de vista legal porque creo que la respuesta es más técnica y científica que legal quiere decir la empresa puede escoger la metodología que que le que le sirva a su cometida y que se adecua a ella más bien le doy la palabra a los ingenieros no 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 pero doctor Palomino ese es el resumen la ley te dice evalúa pero no te dice que tiene que ser por tal o cual metodología la que mejor se adapte a la empresa finalmente da el cumplimiento legal Elvin yo creería gracias Zulma y pues muy muy puntual y muy preciso Guillermo pienso que es una oportunidad de tener una herramienta que se crea por primera vez exactamente la norma nos dice evalúe pero no como ni con qué y pues ojalá la norma nunca lo diga porque eso nos metería en una camisa de fuerza que el día que la metodología cambie se actualice o mejore pues nos quedamos retrasados y también Guillermo lo mencionó en algún momento cuando hablaba sobre los niveles límites permisibles o los TLBs que pues es más bien adaptarnos que la normatividad diga que nos adaptamos a X o Y estándar que es más fácil cuando se actualice o se regulen nuevos límites y pues estaríamos actualizados de manera permanente sucede lo mismo con estas herramientas aquí de manera particular es que si quisiéramos hablar de GTC 45 y Guillermo me corrige yo qué haría adaptaría esta herramienta a riesgo biológico dentro de la GTC 45 pienso que sería un hit y además es una ayuda gigante que no existe en este momento igual Elvin me quitaste las palabras porque es que recordemos biológicos no solamente COVID esta nos puede servir para diferentes temas de identificación de riesgos biológicos y lo importante es que como estamos en proceso de investigación la podemos seguir mejorando de eso nos hablan los sistemas de gestión si doctor Palomino quiero hablar como ciudadano preocupado me disculpan pero creo que la gran mayoría de los que tenemos ya algunos años y yo tengo mucho más que ustedes nos quedamos con los conceptos de salud ocupacional decía en el programa del domingo aquel triangulito que hablaba de salud la salud ocupacional es medicina industrial higiene industrial seguridad industrial y casi siempre trabajábamos era la seguridad industrial para nosotros fue muy me disculpo un poco extraña la higiene industrial creo que nos dedicamos solamente a hacer la lectura y los técnicos no interpretamos sino nada más damos la lectura ¿por qué le estoy comentando esto? porque qué generosidad la del doctor Guillermo su padre que tuvo dificultades para venir hoy y le enviamos un saludo obviamente y de la asociación que ustedes representan porque nos están entregando sin ningún digamos interés una herramienta que considero por lo que he visto es nueva es digamos revolucionaria es una propuesta por ahí vi en alguno del chat que las ARL porque no las conocen es que todavía no las conocen se está presentando y el ingeniero dijo esta es la versión 2 de alguno de los aspectos entonces que quería resaltar y agradecerle ingeniero el hecho que ustedes hayan entregado a los colombianos y a la comunidad internacional porque esto no es solamente para Colombia el virus está aquí en cualquier lugar del mundo y creo que lo técnico y científico aplica en cualquier lugar obviamente con lo que ustedes dijeron la diferencia geográfica entonces como ciudadano agradecerle que nos haya entregado esta herramienta obviamente entiendo que en una hora esto es el resumen de mucho tiempo por ello pido a los profesores a los asesores a las ARL que internamente la estudien la analicen y obviamente pues consulten me permiten un servicio social para las personas que están preguntando que dónde pueden ser enviadas la herramienta internamente estuvimos discutiendo y pensamos que la mejor la manera más fácil es ya les coloqué debajo de la descripción del video el enlace a la fanpage academia virtual entonces ustedes ingresan allí en ese enlace van a la sección de archivo y la descargan quiere decir para no enviar por correo que sea algo tan fácil y ese es algo que también me gustó de los ingenieros araque que abajo dice dominio público o sea no es fácil encontrar que la gente diga mire he creado esto y esto es de ustedes doctor Guillermo de verdad mi agradecimiento como ciudadano como persona independientemente de lo que represente en la docencia mi agradecimiento gracias continuo en compañero gracias a usted por habernos permitido compartir este pequeño esfuerzo que estamos haciendo para Colombia a través de su portal que es de un éxito rotundo muchísimas gracias pero le recuerdo este es el este es el resultado de la unión de Diana Rivera Carolina Ávila Coral María José Gaviria María José que me dice ya no me saluda es que te inventí unos cuentos María José y de todas las personas que dijeron vamos a unirnos por eso hemos dicho a propósito los canales que deseen tomar la información aquí requerida no necesitan permiso la pueden tomar y multiplíquenla porque necesitamos para poder combatir el COVID que herramientas como esta se presenten y obviamente yo sé doctor Guillermo que usted está abierto a los comentarios a las opiniones porque mejoramiento continuo es lo más importante es lo más importante porque nosotros la retroalimentación es sustancial para seguir haciendo una herramienta muchísimo más robusta Ingeniero Guillermo una inquietud si algunos vamos a tomar la herramienta y quisiéramos hacer una retroalimentación de cómo nos ha ido y demás valga la invitación para que pues le demos like en la sociedad la recomendemos la multipliquemos si quisiéramos hacer conocer esos resultados cómo nos fue de pronto algo que quisiéramos mejorar lo podríamos hacer por medio de la sociedad o cómo podríamos claro que sí claro que sí Elvin es nuestro community manager muchísimas gracias de nuevo Elvin por todo tu apoyo en la gestión de las redes sociales yo creo que esa puede ser finalmente la vía más expedita para hacer una retroalimentación masiva de los comentarios de pronto la página de Facebook Elvin creo que puede ser sí señor pienso que el Facebook la página de la sociedad es el mecanismo que podríamos utilizar para que nos escriban y nos consulten permanentemente la estamos actualizando la estamos revisando y cualquier inquietud que llega a cualquier consulta es remitida directamente a los miembros de la sociedad inicialmente pues a su junta directiva para que desde ahí se direccione a los comités respectivos y den la respuesta que corresponde a propósito he colocado en la descripción del video enlace a tres canales amigos donde pueden ustedes complementar información el primer enlace es al canal de la doctora Diana Cuervo a quienes nuevamente agradecemos que no tenemos como pagarle a la doctora Diana esa generosidad por habernos presentado a los doctores Araque la doctora Diana le hizo a los doctores un video muy hermoso muy bonito y hay información científica pueden consultarlo nuestra compañera Diana Rivera HCQ también ha hecho unos videos sobre esto de las pruebas etcétera ya les hice un enlace saludos de Anita y en el consultorio jurídico del domingo pasado nosotros invitamos al padre del ingeniero Guillermo que es de la primera generación Iván de la Rosa yo creo que tú eres antes de la nuestra nosotros hicimos generaciones entonces estamos peleando que es la primera y ellos allí se refirieron en extenso durante hora y tanto a aspectos de la higiene industrial y uno de los aspectos que hablaron ingeniero si usted me lo permite es ustedes tienen una idea que en Colombia haya un instituto y Jesús Palomino y los que estamos aquí presentes queremos apoyar esa idea nos puede refrescar de que es ese instituto que ustedes desean que se construya que se no que se que se cree materialice que se materialice para aquí que la comunidad lo sepa porque en el próximo evento de ASONAD por lo menos yo me comprometo a llevar la vocería en mi ponencia aprovechando que van a estar altos dignatarios del estado los presidentes de las ARL e importantes funcionarios de las grandes empresas entonces hay que coger esta idea y materializarla doctor Guillermo nos gustaría escucharla si usted gusta lógicamente claro que sí doctor Palomino muchas gracias sí lo que estábamos planteando en el consultorio del día domingo es que de tiempo atrás consideramos relevante que pueda existir un instituto de primer orden en seguridad y salud en el trabajo que realice las veces de investigación primaria asociado a nuestro contexto local y que haga sus veces de un referente técnico y científico para el país es decir reconocer que tenemos limitaciones importantes en materia de determinación por ejemplo de valores límites permisibles para nuestras comunidades y que debemos adoptar valores límites permisibles extranjeros entender un poco la dinámica sociocultural nuestra para establecer mejores medidas de control y vigilancia creemos que puede ser liderado por un instituto dedicado a la seguridad y salud en el trabajo y que dentro de esas tantas aristas que en brida la prevención de riesgos laborales pueda tener líneas especializadas de investigación en higiene ocupacional para ese conjunto de la población que desafortunadamente hoy en día está desprotegida en materia de prevención de riesgos en el trabajo que son esos 12 millones de trabajadores que hacen parte de la población económicamente activa del país y que no están cubiertos por el sistema de riesgos laborales entonces creemos que una institución científica de primer orden podría aportar significativamente en materializar acciones en un conjunto importante de la población y también ser un líder en la promoción y el desarrollo de la disciplina científica en seguridad y salud en el trabajo doctor guillermo diosito lindo me mandó 15 minutos para gozarlo en esta vida el señor COVID me está dañando un pedacito bueno ya llevo tres seis picos me queda un minutito no me quedan como tres minutitos por ahí y les prometo les prometo que voy a dedicarlo a apoyar la idea e invito a los demás compañeros prevencionistas canales asociaciones consejo colombiano de seguridad a sonar y a todas las asociaciones a que nos encontremos academia academia a la organización iberoamericana de seguridad social a a a a a a a a todas las organizaciones para que apoyemos esta idea la necesitamos va a ser un instituto público pero hay que tener mucha visión y debe ser generado inicialmente con los dineros del fondo de riesgo laborales que para eso fue creado este fondo entonces me comprometo desde colombia como una vocecita un granito de arena pero entre todos podemos más que nos unamos porque esa generosidad de ustedes hoy debemos apoyarla y sabiendo que ustedes fueron su señor padre prácticamente el fundador de la higiene ocupacional en colombia y todo lo que él hizo imagínate iván tú te acuerdas del caso centro administrativo de salud ocupacional pues el ingeniero araque el ingeniero álvaro araque fue prácticamente quien lo trajo a colombia entonces él todavía tiene fuerza no el que todavía la tiene mucha vamos a apoyarla ya haremos un programa especial haremos foros y téngalo por seguro doctor guillermo que dentro de los malos que nos dejó el covid nos dejó algo bueno nos ha puesto a reunirnos a entendernos y a reencontrarnos los prevencionistas esta información que nos acaba de dar el doctor guillermo y que estamos dando los diferentes canales es información desinteresada pero si nos unimos sacaremos la seguridad y salud del trabajo adelante o si no a volver al librito de 19 páginas del programa de salud ocupacional eso no puede volver a pasar listo y elvin si quieres por favor nos compartes el maravilloso marco que hiciste donde va a quedar esa fotografía pues si me regalan dos segundos haría mejor dicho no hay caso compartirla porque me toca hacer una pequeña edición pero igual a guillermo pues mil gracias en lo personal y perdónenme en que hable en primera persona muy orgulloso de pertenecer a la sociedad he aprendido muchísimo creo que es un equipo maravilloso y sobre todo que tiene una filosofía y es el fomento o fomentar la academia y la higiene sin ninguna búsqueda de lucro o sea no estoy diciendo que el lucro sea malo pero creo que esto es algo que necesitamos en el país y que la gente conozca aprenda y entienda que este tipo de conocimientos no está tan lejos de las personas que no es algo como muchos lo ven todavía como algo abstracto técnico complejo de pronto no nos hemos dado la oportunidad de acercarnos a la higiene para entender que es no fácil pero sí más sencilla y es aplicable a cualquier escenario y no requerimos y perdóneme que lo insista la higiene no es solamente mediciones eso es algo que hay que desmitificar ese es un paradigma que nos tenemos que quitar todos aunque claro lo técnico las mediciones son fundamentales son necesarias pero hay muchas más cosas que solo medir y podemos ir más allá y tenemos muchísimos profesionales y muchos técnicos muy buenos que nos pueden dar una asesoría y pues la mejor muestra es la sociedad de higiene los ingenieros y bueno y todas las personas que hacen parte de este maravilloso equipo muy generosos todos la verdad ha sido un enorme para estar con ustedes acá muchísimas gracias a todos Gracias por ver el video.